La limitante, digamos, no solamente se da una cuestión reglamentaria desde el frente, con un retiro, sino que también esa impronta de poder apreciar y ver el edificio desde Calle Córdoba, que su perspectiva es muy importante. Inclusive en esa dualidad de usos que tiene el edificio, porque no es solamente para uso de viviendas, sino que también contempla la posibilidad de locales o de espacios para profesionales, es que en ese receso hemos logrado hacer un espacio verde y estacionamiento de cortesía, precisamente por el uso y o por las visitas que puedan venir al edificio. O sea, el que está excedido de invitar a gente, tener algún tipo de reunión, puede hacerlo en ese estacionamiento de cortesía exterior. Todo lo que está proyectado y diseñado se apuntó fundamentalmente en la concepción de seguridad. Bueno, en lo que es a líneas y entrando puramente en lo que es la arquitectura, la arquitectura se inspiró en lo que es la presencia de situaciones hoteleras, si se quiere, en donde hay un predominio fuerte de lo que es el hormigón, el hormigón armado, visto a la vista, es lo que configura la mayor presencia de la obra. En segundo lugar es su combinación con el vidrio y esa transparencia, no solo en aberturas grandes e importantes, sino que también en todo lo que es barandas. A partir de ahí hay un predominio importante, lo que es el verde, con lo que son alfombras de tipo sintética, y después una espacialidad muy blanca. Básicamente el blanco es protagonista en las paredes, en los techos, en el hall de ingreso, con una presencia de un mármol portado, y después algunas combinaciones mínimas de símil madera en lo que son las paredes.